Este dos te vas a ir a dormir hoy y imaginar qué partido, qué rival. Los dos por las dudas. Creo que si bien está Novak puesto ahí para jugar, por un lado si juega mejor porque va a llegar muy cansado. Hoy es jueves y todavía no está acá. Si juega hoy va a jugar un rato. Y obviamente que el cansancio de toda la semana pasada, ese arrastre, se siente. Y bueno, si juega Troiki también va a ser un partido duro. Los conozco a los dos y creo que no cambia en mi preparación o en mi forma de pensar el partido a la hora de enfrentar a cualquiera de los dos. Así que no le veo inconveniente. Un poco en conjunto la decisión, charlar del equipo, qué posibilidades había, qué estrategias se podía usar y decidieron salir fuerte con todo sin especular. Sí, nosotros creo que tenemos que tratar de pensar un poco en nosotros y creo que después de la final que vimos todos el lunes, creo que existe o existía más la chance de que por ahí Novak no juegue el viernes y si juega que va a estar cansado. Entonces tratar de aprovechar eso. Sabemos que los cinco puntos son durísimos y tenemos tantas chances de ganar como de perder todos los puntos porque eso es así, tiene un equipo fuerte y creo que tenemos que tratar de luchar nosotros por cada punto que nos toque jugar y tratar de ganar el fin de semana. Una chance de que Troiky lo reemplace a Tipsarich, aunque no creo que eso pase, pero bueno, esto es parte de la Copa Davis, todas las especulaciones, las posibles formaciones y por un lado está bueno, es un poco divertido, pero de todas maneras tenemos que pensar en nosotros, en ver cómo podemos llegar en un buen nivel a los partidos del viernes y preocuparnos por hacer buenos partidos, jugar bien y tratar de ganar. ¿Cómo te va la idea de jugar segundo? Algunos prefieren no tener que abrir, que tienen un poco de presión, pero también generan incertidumbre de no sabes a qué hora jugás. Sí, eso puede ser un poco lo peor de tener que esperar por ahí, por ser partido corto o largo, pero creo que al no arrancar tan temprano daba lo mismo arrancar el primer partido o segundo, de todas maneras David es un gran jugador para arrancar la serie y para que él haga un buen partido y ojalá que después me toque a mí hacer lo mismo.